¿Qué podemos esperar de esta política exterior que al final de cuentas existe la percepción de que ha sido muy mala en los últimos años? Bueno, yo te diría que sin duda vas a enfrentar un proceso de negociación muy complejo, porque el presidente de Estados Unidos no es político, viene del sector privado, hizo una serie de compromisos en estados como Michigan, como Ohio, como Pensilvania, y básicamente desde su retórica en campaña fue muy agresivo contra México, tanto en el aspecto comercial como en el aspecto migratorio, así como en el de seguridad. Y en este sentido me parece que debemos buscar los argumentos para poder convencer al presidente de Estados Unidos que el libre comercio nos ha favorecido a los dos países, que el verdadero problema comercial de Trump en términos de balanza no es con México, es con China, con quien tiene un déficit de 386 mil millones de dólares. Y sin embargo, como tú sabes, China es el principal tenedor de bonos del Tesoro Americanos. Por eso con los chinos se ha portado muy bien y con México ha sido muy agresivo, pero me parece que la mejor política que podríamos desarrollar desde el punto de vista comercial es aprovechar las sinergias entre México, Estados Unidos y Canadá para sustituir importaciones chinas, porque también México tiene un déficit comercial con China. Entonces, si nosotros enfocamos el esfuerzo de nuestras empresas en los distintos países a poder sustituir importaciones chinas, tendríamos inversiones en México, en Estados Unidos y empleos de los dos lados de la frontera. Creo que en este contexto debemos presentar este tipo de argumentos. En la parte migratoria, por más que inviertan en un muro, si quieren verdaderamente acabar con la migración, tendrían que generar condiciones y oportunidades en los estados expulsores de migrantes en México y los países expulsores de migrantes en Centroamérica y Latinoamérica. Con una fracción del recurso que están destinando al muro, podrían haber tenido un mucho mejor impacto. Pero creo que son el tipo de argumentos que hay que venir esgrimiendo. Hay que también darle fortaleza al gobierno en este proceso, porque si nos podemos acuestionar cada uno de los temas que se van a estar dirimiendo, obviamente van a perder fuerza. Creo que hay que darle el voto de confianza y que sientan que México está firme en exigir un trato digno, que estamos dispuestos y abiertos a seguir siendo buenos socios comerciales de los Estados Unidos, que estamos abiertos a tocar tiempas ambientales, temas laborales, pero también que vamos a exigir dignidad y respeto. Creo que en ese sentido también es fundamental que en la negociación tengamos la capacidad, como es en cualquier negociación pública o privada, y me ha tocado estar en muchas, a veces hasta levantarte de la mesa. ¿Voto de confianza, Peña Nieto, entonces? Bueno, insisto, voto de confianza al gobierno mexicano en la negociación del tratado, porque de lo contrario, si empezamos a cuestionarlo antes de que empiece la negociación, vamos a debilitar su posición de negociación. Yo creo que aquí hay que darles ese voto de confianza en una negociación y, por supuesto, exigirles que sea adecuada para defender los intereses del país. ¿Los resultados de esta negociación podría marcar un antes o un después en la percepción que se tiene del gobierno mexicano o del gobierno federal? Bueno, más allá que la percepción del gobierno, a mí eso no sería mi tema primordial, sería cuál es el resultado en la economía mexicana, qué tanto nos va a permitir atraer inversiones para generar empleos en nuestro país, qué tanto vamos a poder competir desde el punto de vista económico, porque también hay que recordar que sin tratado, la Organización Mundial de Comercio es la que determinaría cuáles son los aranceles que van a existir y en ese sentido a veces pareciera que no hemos entendido que la posibilidad de levantarnos de la mesa es real. Creo que por eso insisto, en una negociación tienes que darle al negociador respaldo, porque si sienten que no tienen el respaldo de su país y el negociador está queriendo jugar para punto por punto pensando en el qué dirán, hay que entender que una negociación es global. En una negociación qué tienes que hacer, a veces ceder y a veces apretar. Lo importante es que al final de la negociación puedas salir con un buen acuerdo y para mí un buen acuerdo es en el que los dos se puedan levantar dándose la mano y salir con una sonrisa, seguramente ellos sentirán que ganaron y nosotros también. Lo importante es cuál es el efecto que tenga en nuestra economía. Debes ver que muchas inversiones están detenidas, suspendidas, en función del tratado. Cuando se logre la negociación, si es adecuada, pues vamos a tener esa posibilidad.